1, 2, 3, 4 Tengo una valija preparada, un corazón, una canción sin vivir Tengo un sentimiento medio loco, un personaje para definir, para definir Tengo un mal empleo, no soy demasiado bueno para decidir, para decidir Tengo un pocapado, una ventana donde escribo y puedo ser feliz Tengo un analista, pocas neutras, un amigo y nada que fingir Tengo un sueño dibujado a la pared que llora y que me hace reír, me hace reír Tengo que hacer lo que nunca hice, tengo miedo, tengo que parir, tengo que parir Una historia o ninguna bandera, una esperanza para no morir o no Tengo que saber lo que está el sol, tengo que estar atento, muy atento Tengo que tener entero mi alma por si no te encuentro, es que a veces estoy tan lejos Si me piso, cuento tres y sigo yendo Tengo un sueño dibujado a la pared que llora y que me hace reír, 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 Tengo una nariz, tatujas, donas, un ativo y nada que fingir Tengo un sueño dibujado a la pala que llora y que me hace reír Tengo que hacer lo que nunca hice, tengo miedo, tengo que parir, tengo que parir Una historia única, una bandera, una esperanza para no morir, morir, no Tengo que saber dónde está el sol, tengo que estar atento, muy atento Tengo que tener clara mi alma por si no te encuentro Y es que a veces estoy tan nervioso, si te piso cuento tres y sigo oyendo Tengo que saber dónde está el sol, tengo que estar atento, muy atento Tengo que tener clara mi alma por si no te encuentro, y es que a veces estoy tan nervioso Si te piso cuento tres y sigo oyendo Te piso cuento tres y sigo